Fíjate que Belinda salió a cenar con su productor musical, que no sé si es su productor musical, pero yo pienso que sí que es David Díaz, porque le invitó a cenar, cerró el restaurante para él, le puso globos para su cumpleaños, pero no creo que ande. Y ella pagó la cuenta, entonces yo sí creo que... Entonces ella sí es su productor musical, ¿verdad? No es romance. No es romance. ¿Qué? Pagó la cuenta a Belinda. ¿Quién se atreve a hacerle pagar a Belinda la cuenta? Belinda jamás pagaría la cuenta. No tiene por qué con esa cara. Apoyo totalmente a Belinda, Belinda no tiene que pagar nada. ¿A nadie nunca? No, bueno, si va a la tiendita se compra unos malboros que los pague, pero... No creo que fume. No, bueno, por eso digo. No creo que fume tú. Bueno, si se compra una... Pero se ven re cerquitas. ¿Se ve qué? Muy cerquitita. ¿Quién? Ah, sí, mira. Belinda con su productor. Con el productor se ve muy cerquita, pero yo no creo que si fuera su novio ella pagaría. Y ella pagó la cuenta. A lo mejor le agarró la tarjeta y... Debe haber sacado la tarjeta del ya inexistente blockbuster y le dijo, alquílate unas películas. Ella, ¿por qué pagaría una cuenta? Belinda, no pagues nada. No debe pagar. Si Belinda tiene un hombre a menos de dos metros, tiene que pagar todo ese hombre. Así es un policía de tránsito. La para un policía de tránsito y le dice, Belinda venía conduciendo. Soy Belinda. O sea, pagamos la multa. Entonces el policía tiene que pagar la multa. Tal cual. Un hombre que esté a menos de un metro de Belinda tiene que pagar sí o sí la cuenta. Estoy de acuerdo. Belinda, tú te metes. Que nos inviten. Que nos inviten. Sí. Y bueno, ¿nosotras? Por ejemplo, Magal y yo si estamos a dos metros de ella. Pues cada... No, no, no. Los hombres tienen que pagar. Ah, ok. Nosotras no estamos... Ahí tú sabes lo guapa que eres cuando... 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 Cuando gastas en cuentas. Sí. Sí. Ay, yo quiero salir sola con mis amigos. Mmm. No eres muy guapa. Porque sabes con tus amigos. Sí, sí. Todas pagan su cuenta. Ay, no. Qué aburrido. Qué aburrido. O sea, Belinda nunca sabe con las amigas. Belinda jamás... No, Belinda no tiene amigas. Punto. Belinda no tiene amigas. Es tan guapa que si Belinda tuviera una amiga sería... Una rareza del universo. Belinda no puede tener amigas. Por su belleza. Porque es muy bella. Ustedes son muy peleadoras las mujeres. Son muy egoístas. No soportan una Belinda cerca. No, yo sí tengo amigas muy guapas. Pero como Belinda... Diferentes, pero guapas. Pero como Belinda... Diferentes. Diferentes las mató. O sea, están todas jodidas. No, no. Magal y se busca amigas más feas... Es como cuando... Para verte más linda. ¿La novia es guapa o fea? De hecho, ha salido muy diferente. Es diferente. Las amigas de Magal y son diferentes. Es que la quise decir diferente... Porque la quise decir... Bueno, morenillas, pero muy guapas. Bueno, pero lo que tenemos que llegar es a un acuerdo. Belinda tiene que pagar la cuenta cuando hay un hombre cerca. No. Punto. No. Ninguna mujer se lo pagó a David Díaz, que es el manager... Eso sí es un rumor. Eso es un rumor mal intencial. El director de más altoproducciones y de show business manager desde el 2015. Por la cantidad de veces que hemos nombrado más altoproducciones, ya con eso él debería pagarle la cuenta de acá a la eternidad. ¿Por qué? Porque yo nunca antes había escuchado más altoproducciones, ¿vos sí? No. Y ya lo nombramos dos veces yo y dos veces tú. Entonces quiere decir que no es conocido. Le debe una cena. Y espero que esté haciendo un gran trabajo, porque Belinda es increíble artista. ¿Tú crees que él vaya a ser su nuevo productor? Ojalá lo sea. O sea, hay muchos productoras musicales increíbles. A mí me gustaría ver algo de Belinda con Vizarrap, que ha hecho cosas increíbles. Increíble. Que derrapan en... Pero después de Shakira ya está cañón de Vizarrap. No, no, no. Él ha hecho un montón de colaboraciones con un montón de artistas. ¿Pero después de Shakira? Bueno, lo que pasa es que con Shakira va premios. Con Shakira cobró cara, pero el señor ya tenía un montón de éxitos. Antes de... O sea, Belinda se merece un productor famoso y exitoso como Vizarrap. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. ¡Se aniquen fórmula!